Pero las escuelas tienen que mostrarnos que realmente lo van a usar. Ahora el reto es de ustedes, nos tienen que demostrar que lo quieren usar. ¿Cómo lo demostrarían ustedes? Pero en este caso ya vienen cinco para Patsum. Entonces, ahora la tarea de ustedes, como les digo, es que nos digan si realmente lo quieren o no lo quieren. El punto acá es que nosotros recomendamos que el maestro vaya y dé su clase con las compras. Y no el instructor dando las clases del maestro en el laboratorio. Entonces, al final el laboratorio es como esto. Vendrían los de primero A, pasan aquí, decidieron su clase y se marchan. Vienen los de segundo, vienen los de tercero y utilizan esto. Este, o sea, el del colegio o el de la escuela que ustedes tengan. El instructor o el técnico que hay para el laboratorio de computación, su trabajo básico va a ser que todas las compu se estén corriendo sin virus. Es el trabajo de Henry. Aquí tienes el ejemplo de una persona que es el responsable del centro de compu y la persona que es el responsable de la escuela, que es esto, ¿no? De Cantón Norte. ¿De Cantón Norte? Es como el director de Cantón Norte, lleva la gestión del... Este es el ejemplo Israel, donde Henry no tiene que dar las clases de matemáticas. Henry simplemente tiene que dejar las compu listas. Pasa los de primero. Los de primero pasan, reciben su clase y se marchan. Y Henry luego se puede decir, mire el lector, que es que los alumnos lo están tratando mal, lo que sea, me están dejando mal el centro, comen chuche, lo que sea. Pero él no tiene por qué dar esa clase. Eso es lo que quiere decir que trae él. Entonces, al final el centro, ¿qué pasa? Que se dentabiliza mucho más. Que no solo para la clase de compu, sino para muchas otras clases, utilizando los dispositivos que ya están. En una escuela, en San Andrés, en mi trabajo, lo que hicieron es quitar al instructor. Y no es para decirle ahí que... Ellos eliminaron al instructor y cada maestro pasa con su horario. En otra escuela, en San Juan Cortzal, en el Triángulo Ixin, lo que hicieron es decirle al instructor de computación es que una hora a la semana los niños van con él a aprender Office y Windows. Pero una hora a la semana viene el maestro y la suplaza. En una escuela diferente, en Peñablanca de Soledad, lo que hicieron es, en lugar de tener un laboratorio, porque no les funcionó al principio, es llevar las compus a cada aula. Claro, cada aula tiene una, dos o tres compus. Son modalidades diferentes, pero también usó a las compus. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan?